Bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Salud Depende de Todos, del Ministerio de Salud. En esta oportunidad ustedes recibirán consejos y recomendaciones prácticas para los problemas de salud que tenemos en la familia. Acompáñennos. Comenzamos esta nueva edición del programa y el día de hoy hablaremos acerca de la importancia de las vacunas en nuestros niños y los adultos mayores. Para eso tenemos al doctor Aldo Lucchetti que nos informará al respecto cómo tu mamita papito ponernos al día con respecto a la vacuna de nuestros niños para que cada día estén mucho más saludables. Vamos a verlo. La vacunación es la mejor arma para poder prevenir muchas enfermedades que en el pasado eran mortales. En el caso de los niños, por ejemplo, nosotros en el esquema de vacunación del ministerio tenemos vacunas diferentes que son dirigidas para prevenir enfermedades como el sarampión, la rubiola, la difteria, el tétano, la neumonía, la polio, el rotavirus y esas enfermedades se aplican dentro del esquema nacional de vacunación de niños. En el caso de las niñas, la vacunación contra papiloma virus es muy importante para prevenir el cáncer de cuello uterino tan mortal en las mujeres en la edad adulta. Y en el caso de los adultos mayores y las personas que tienen comorbilidades, existen las vacunas para prevenir la hepatitis, para prevenir la influenza y la neumonía, que son enfermedades que llegan a ser mortales en la población adulta. La vacunación se vio afectada por la pandemia. Actualmente nosotros estamos reactivando para mejorar estas coberturas. Es la intención del ministerio abordar este manejo de las vacunas a través de centros y puestos de salud que actualmente están atendiendo población infantil en lo que viene a ser vacunas. Yo le invito a que vaya a su centro o puesto de salud que actualmente están atendiendo para los programas de vacunación, para que completen su esquema de vacunación. La vacunación es la mejor arma que tenemos en salud para evitar estas enfermedades que pueden ser mortales. También los invito a que participen en la vacunación de sus padres y adultos mayores y otras personas que tienen alguna enfermedad invaliante. No olviden llevarlo a vacunar a los centros y puestos de salud que actualmente están vigentes. Frente al coronavirus, todos estamos en riesgo de contagiarnos o de poder contagiar a otras personas. Para resolver algunas dudas y sobre todo para tener algunas pautas y recomendaciones, tenemos como invitado al doctor Eduardo Matos. Él es infectólogo especialista del hospital. Loaiza. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Iyari? Muchas gracias por la invitación. Muy importante, doctor, su participación. El día de hoy queremos despejar algunas dudas. Y la más importante y la que muchas veces encontramos en la información de redes, en la información que tenemos a la mano, es ¿cuál es la diferencia para poder evitar y correr los riesgos entre los asintomáticos, presintomáticos y los propiamente dichos sintomáticos? Cuando una persona adquiere el COVID, puede tener dos caminos. Uno, que empieza a tener síntomas, esos son los sintomáticos. Y lo otro es los que no van a tener síntomas nunca, ni siquiera se van a enterar que tuvieron COVID. ¿Ok? Dentro de los que sí tienen síntomas, va a haber un primer momento en su enfermedad que no van a tenerlo todavía, pero lo van a ir presentando en el camino. Entonces, en ese grupo de los que van a tener síntomas, que se llaman sintomáticos, hay unos días en los cuales todavía no tienen síntomas y se llaman presintomáticos. O sea que todavía no lo van a tener. Pero al final, tanto los asintomáticos y los sintomáticos pueden transmitir la infección. Todas las personas, así tengan síntomas o no tengan síntomas, teniendo COVID pueden transmitirlo. ¿Quién sabe? De repente yo ya tengo COVID y recién mañana voy a empezar a tener los síntomas. Pero desde hoy, que soy presintomático, ya puedo estar transmitiendo la infección. Tenemos que cuidarnos de todos, porque nunca vamos a saber quién va a tener y quién no. Hay una duda bien continua, hay una preocupación. ¿Una persona curada puede volver a contagiarse? Eso es lo que se llama reinfección. Era de esperarse, en realidad. Muchos virus respiratorios pueden volver a contagiarnos, porque los virus van mutando, o sea, van replicando en nuestro cuerpo. Pero en cada replicación a veces se equivocan un poquito y da origen a un virus algo diferente al inicial. Una persona que ha tenido COVID sí pudiera reinfectarse, tal cual algunos estudios ya lo han demostrado en España, en Bélgica, en otros lugares, ¿verdad? Pero eso no significa que la persona va a ser un cuadro más severo que el inicial o que ni siquiera presente síntomas. Si uno revisa los casos que se han presentado, que se han dado a conocer, muchos de ellos ni siquiera han tenido síntomas o han tenido un cuadro muy leve. Doctor, hay una pregunta muy frecuente que nos hacen. Si dos personas que están en casa salen a trabajar de manera continua, ¿cuáles son los cuidados y recomendaciones que deben de tener para evitar el contagio? Tenemos que asumir el riesgo de que en alguna parte de nuestro cuerpo pueda haberse quedado adherido un virus en nuestras manos o de repente en nuestra ropa, si es que hemos estado en un ambiente donde hay mucha gente, o de repente hasta en nuestra careta que estamos usando. Es por eso que cuando llegamos a casa lo primero que hacemos es tener ahí una alfombrita con agua con lejía para que inactive los virus que pudiéramos estar portando al llegar. Separar esos zapatos y ponerse otros ya los que vamos a usar dentro de casa y sacarnos la ropa que asumimos que puede estar contaminada. Y una vez así, dirigirnos directamente sin tratar de tocar nada más hasta nuestro baño y darnos un baño total y ponernos ya ropa limpia. Y solamente así puedo yo salir y saludar a mi familia para tener una mayor seguridad de que no voy a llevar los virus dentro de la mía. Importantísimas sus recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias por ello y seguramente le va a ser de mucha valía para usted, señor, señora que nos esté escuchando. Todos estamos en riesgo de ser contagiados. La salud depende de nosotros. La salud depende de nosotros. Continuando con el programa La Salud Depende de Todos, ahora pasaremos al bloque Vivir para Contarlo y tendremos el testimonio del médico Samu, Daniel Kispe, quien estuvo en la unidad de cuidados intensivos y el día de hoy nos cuenta su experiencia. Vamos a verlo. A esta hora acaba de aterrizar el avión, la Marina de Guerra del Perú, trayendo a Daniel Kispe Mamani, el médico de Juliaca, cuyo estado era bastante delicado debido al COVID-19, que justamente su familia. El día de ayer había pedido el apoyo para que pueda ser trasladado a la salud. Sí, yo soy médico cirujano, soy médico de familia. A mí me detectan en el mes de junio y deciden mi hospitalización. Mi cuadro no mejoraba, estuve con oxígeno, así que el día 12 deciden trasladarme a UCI. Me entubaron, me cedaron, pero mi cuadro no mejoraba. El Ministerio de Salud se entera de mi caso. Es por eso que se decide mi traslado hacia la ciudad de Lima. Aquí en Lima estuve 14 días en ventilación mecánica. De UCI me dieron de alta el 28. Pasé a hospitalización. Actualmente estoy en terapia física y rehabilitación. Quiero cumplir las terapias y quiero regresar otra vez allá a trabajar por mi gente. Quiero ver a mi familia, mis bebés. Tengo dos. Voy a cumplir las terapias y después de eso regresaré a ver a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, que para mí son ahora, siento que son lo más importante que Dios me ha dado. Si Dios permite que pueda volver a trabajar y pueda volver a trabajar en el SAMU y pueda volver a ayudar a los pacientes que caen en esta enfermedad, yo voy a estar muy agradecido por la oportunidad que me da Dios de ayudar al prójimo. Ahora mi visión ya no es ir y ser el médico que trata a los pacientes, sino ir y ser el médico que trata a los pacientes, a la familia, a los amigos y poder no solo ayudar a una persona, sino a muchas personas. Mi nombre es Daniel Quispe Mamani, soy médico cirujano y pertenezco al equipo SAMU y yo superé el COVID. Continuando con su programa La Salud Depende de Todos, les quiero comentar que el día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Yuri Kutipe, director de la Dirección de Salud Mental del MINSA, quien nos va a brindar el día de hoy algunas recomendaciones para el cuidado de las personas mayores, sobre todo porque todos en casa y en familia tenemos alguna persona mayor. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Illeri. Es muy importante recordar, creo que este año más que nunca vamos a recordar el 10 de octubre, lo importante que es el cuidado de la salud mental y que todos nos cuidemos entre todos, de modo que el bienestar emocional sea un factor también que nos pueda ayudar a salir adelante como personas y también como país. Muy bien, doctor. Hay una población, sobre todo en este cuidado que usted está hablando, muy vulnerable y son las personas mayores. ¿Qué recomendaciones nos podría dar usted para poder aportar en el cuidado de ellos? Bueno, fundamentalmente tener confianza en ellos, porque las personas mayores, dependiendo de la edad y de algún problema que tengan en su salud integral, son capaces de cuidarse, de modo que el primer mensaje de repente es confiar en las personas mayores y darles los apoyos si es que lo requiere. Eso va a hacer que la persona pueda tomar control de sus decisiones, decidir de sus actividades y protegerse, proteger su salud mental, sea haciendo algo de ejercicio, según sus capacidades, teniendo rutinas que le permitan ordenarse en el día, escuchando noticias o leyendo noticias lo mínimo posible y sin repeticiones, contactándose con los familiares o los amigos y pidiendo ayuda cuando lo necesite. Eso es muy importante, doctor, no perder el contacto con ellos. Muchas personas piensan que como son ya mayores, no van a aprender a usar las nuevas tecnologías, las nuevas formas y yo creo que, como usted bien lo ha dicho, están en un proceso también como todos nosotros de aprendizaje. ¿Cómo podríamos nosotros apoyar a las personas de pronto que están en casa, acompañados de sus familiares, pero se sienten solos? Bueno, fundamentalmente atendiendo sus necesidades. Siempre en las ayudas que las personas damos a otras personas, es importante tener en cuenta las necesidades de la otra persona, pero no las que pensamos que tienen, sino conversando con las personas, saber de sus necesidades y atenderlas de acuerdo también a cómo ellos requieren que sean atendidas y a las posibilidades que hayan. Entonces, si son personas que viven como en soledad y no tienen actividad, porque la soledad y la inactividad son dos factores que si se juntan, en realidad dificultan mucho la vida de las personas. Entonces, qué hacer con las personas en soledad, con la misma persona se puede conversar y encontrar algunas soluciones, como por ejemplo, establecer en qué momentos uno puede hacer una llamada, con quienes quiere comunicarse, cuándo comunicarse, en fin, las facilidades que requiere. Y la inactividad, combatirla justamente con un programa de actividades que le permitan, según las capacidades de la persona, en casa o fuera de casa, poder tener movilidad física, estímulos sensoriales, que le permitan mantener su bienestar emocional. Doctor, muchísimas gracias por la información. Y tres recomendaciones finales justamente para ayudar a las familias. Mantener el optimismo, uno, pero un optimismo realista, es decir, resolviendo los problemas con lo que tenemos y en el momento. Y tres, no descuidar el ejercicio físico y el entretenimiento saludable. ¿Cómo nos podría decir usted que viene implementando el Ministerio de Salud, fortaleciendo sus servicios justamente para este grupo vulnerable? Sí, Yari, eso es bien importante, tener en cuenta que si las personas buscan ya ayuda, tiene que haber la ayuda y las ayudas tienen que encontrarse en los servicios, fundamentalmente en los servicios del Estado, que tiene el Estado la responsabilidad de disponer para la población las ayudas necesarias. En el caso de las personas mayores, hay la facilidad ahora de poder contactarse a la línea telefónica 113, a la opción 5, si es que se tiene alguna necesidad muy puntual para poder tener una primera atención y luego también contactarse con los centros de salud mental comunitaria que hay en el país o desde el propio 113 le van a derivar a la persona. Importantes recomendaciones, le agradecemos doctor, excelente su participación y hasta otra oportunidad. Señor, señora, antes de irnos, preste atención a las siguientes recomendaciones. Hola, soy el biólogo Elmer Kitschis Romero y el día de hoy vamos a presentar recomendaciones para la limpieza y desinfección de los protectores faciales. Para ello nos retiramos el protector facial siempre cogiendo desde la parte externa del sujetador y vamos a utilizar alcohol líquido en un spray y vamos a rociar sobre toda la superficie de la careta. Esperamos un minuto y luego procedemos a pasar un paño o un papel descartable sobre toda la superficie y quedará lista nuestra careta para seguir utilizando. Desinfectamos toda la superficie externa, dejamos un minuto, luego pasamos un papel toalla sobre la superficie y lo vamos a colocar dentro de una bolsa. La bolsa nos va a permitir que nuestro protector facial quede aislado del medio externo y se va a conservar hasta el momento que retornemos y nuevamente utilicemos el protector facial. Preparamos una tina, la cual vamos a agregar agua suficiente para sumergir nuestro protector facial. En el agua disolvemos detergente o jabón, colocamos nuestro protector facial y esperamos dos minutos para que el jabón actúe y desprenda toda la materia orgánica que está en la superficie. Transcurridos los dos minutos, retiramos nuestro protector facial, escurrimos, secamos con un paño o un papel toalla para que absorba la humedad y para mayor seguridad procedemos a la desinfección. Rociamos sobre toda la superficie alcohol líquido al 70%, esperamos un minuto y luego procedemos a secar con un papel toalla. Siempre empezar por la parte interna para luego culminar en la parte externa del protector facial. Va a estar limpio y desinfectado y listo para una nueva jornada del día siguiente. Otra forma de desinfectar nuestro protector facial en el hogar es preparar la solución de hipoclorito de lejía, 5 litros de agua con dos cucharaditas o dos tapitas de la lejía que utilizamos, humedecemos el paño y utilizamos para pasar sobre toda la superficie del protector facial y quedará listo para volver a ser utilizado. Si tuviera ligas que pueden ser retiradas de tela o elástico, esto se puede lavar como una prenda y secar para que pueda el día siguiente colocarse al protector facial. Recuerde siempre que para todo procedimiento de limpieza y desinfección de alguna superficie que vayamos a realizar, hay que lavarnos las manos previamente. Culminado el proceso de limpieza y desinfección, procedemos nuevamente a lavarnos las manos. Si observamos que el protector facial se encuentra con rayaduras y la visibilidad ya no es la adecuada, entonces es momento de descartarlo y lo descartamos colocándolo dentro de un tacho de residuos óleos. Cumplir siempre las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud viene recomendando. Lavado de manos permanente, uso correcto de la mascarilla desde la nariz hacia abajo y la distancia social para poder mantener nuestra seguridad y cuidar nuestra vida. Y llegamos a la parte final de nuestro programa, tu programa, La Salud Depende de Todos. Espero que estos consejos y recomendaciones te sean prácticos a ti y de mucha utilidad a toda tu familia. Los esperamos en una próxima oportunidad y recuerda, la salud física es tan importante como el cuidado de la salud mental. Hasta la próxima oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.